Yo creo que ahí había desde joven como una inquietud de a favor o en contra de algo. Bueno, desde niño, dice Paco Ignacio Taibo en algunas de sus biografías que ha hecho, que infancia es destino, la infancia es lo que nos define después lo que somos, lo que vamos recogiendo por el camino es lo que nos hace. Yo me acuerdo que en tercero de primaria yo vivía en la Ciudad de México y tenía un maestro de inglés, pero él era antropólogo y nos llevaba figuritas de barro, réplicas obviamente, prehispánicas y nos las regalaba y el que contestara mejor se llevara, pues yo me hice queridora a varias figuritas prehispánicas y desde ahí la afición. También por parte de mi familia materna, mucho acercamiento a la música folclórica, a la música de pueblo. En la secundaria, eso fue en Guadalupe, en Nuevo León, tuvo un maestro, se llamaba Raúl, no me acuerdo el apellido, él era comunista en ese entonces y nos hablaba del socialismo y empezó ahí a meterme ideas desde progresismo y pues eso se va quedando, te va marcando. Y después llego a inscribirme a la preparatoria número 9, yo vivía en Mitras Norte, un terreno que conoces muy bien. Sí, no, no, pues ahí crecí también ahí. Vivía ahí en esa colonia y me tocó convivir con amigos de Tierra de Libertad, de varios frentes populares, había una efervescencia de diferentes líneas de izquierda muy, muy bullente ahí en la prepa, sí, sí, de las agrupaciones estudiantiles estaban la UDEM, la UPOM y algunos activistas independientes, así fue como me fui metiendo a preocupaciones e inquietudes sociales que hasta la fecha sigo manteniendo. No vamos a hacer cuentas, pero más o menos en qué año estás hablando. Eso debe haber sido en el 7, 8, por ahí más o menos, lo de la prepa. Sí, entonces también venía arrastrando, digo ahorita porque hice 7, 8, bueno, 10 años antes lo del 68, o sea, como quiera venía… Sí, nos tocó esa colita todavía de efervescencia, me tocó todavía la represión estudiantil tanto interna en la universidad como la policía persiguiéndonos y arrestándonos. Mi primer arresto fue a los 16 años más o menos, mi primer arresto que me llevaron a la cárcel, ¿no? Mi mamá no lo sabe, pero bueno, ya se está enterando. Pero porque estabas… O sea, como una persona, o al menos así me da la impresión que lucha por lo suyo y por como la justicia o por cómo es lo que ve a su alrededor, trata de apoyar. Sí, 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 soy muy empático con la gente que padece injusticia de cualquier forma, ya sea injusticia social, ya sea violencia de género, ya sea discriminación, cualquier cosa, soy muy solidario y no me quedo en la parte teórica, yo actúo cuando puedo. En todas las formas, porque tu música también habla de eso, de eso es el folk latinoamericano, habla de los pueblos, del gobierno, de la gente que realmente hace al país. Sí, de hecho el folk latinoamericano se concibe como tal a raíz de un movimiento social que abreva de esas fuentes, de las fuentes folclóricas. Antes de eso, pues eran fenómenos culturales dispersos en México, en Costa Rica, en Argentina, en Uruguay, y fue hacia fines de los sesentas cuando empiezo a ver movimientos musicales cuya estética tenía que ver con la música de raíz, la música de molcajete, como yo la llamo, y que toman al folclor o a la música de raigambre campesina como una bandera, y pues de esa escuela vengo yo. ¿A quién admirabas tú de joven con esa ideología? Inconscientemente cuando viví en Guadalajara, también viví en Guadalajara de niño, había un compañerito que escuchaba a su papá, su papá era paleontólogo, su papá, dinosaurios, cuando tenía juguetes de dinosaurios, yo fascinaba en esa casa con ese niño, y escuchaba una música que me envolvía después, cuando la reconocí más grande en mi adolescencia, me di cuenta que era el grupo Intilimani de Chile, entonces yo crecí escuchándolos a ellos, a los calchaquis de Argentina, me marcaron tanto, que tengo su logo tatuado en una pierna. Y bueno, también un amigo, Juan Francisco Vega, el Gaby de allá de Guadalupe, mi compadre de siempre, me regaló un disco también, yo muy joven, de Oscar Chávez, y me voló la cabeza. Me voló la cabeza. ¿Tu graduación? Sí, 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 aparte bueno, tuve maestros en coro, la maestra Ricarda Cobos en la secundaria, nos dirigía un coro, pero nos hacía cantar cosas en maya, en purépecha, cosas mexicanas. O sea, ¿hablas eso? Sí, sí, conozco algún vocablo, sí, me he preocupado un poco, la maldición es lo primero que aprendes, y después lo demás, ¿no? Pero puedo platicar con un chavito que va en agua, y lo voy a hacer reír. Ah, mira, qué. Más o menos, me vamos a entender. Más o menos, me vamos a entender.